Mira Señor como andan los dos que representamos en la fiesta de San Alberto Magno que hace que esta Eucaristía sea para nosotros fuente de vida y salvación por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario darte gracias Y debemos glorificarte Padre Santo porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos Ya que al coronar sus méritos coronan sus propios dones Con su vida nos proporcionas ejemplo Ayuda con su intercesión Y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes para que Alentados por testigos tan insignes lleguemos victoriosos al final de la carrera Y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria Por eso con los ángeles y los santos te cantamos Santo, santo, en el cielo, santo es el Señor Santo, santo, en el cielo, santo es el Señor Santo, 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 en el cielo, santo es el Señor Santo, santo, en el cielo, santo es el Señor Santo, santo es el Señor, fuente de toda la santidad referimos a que fíjese estos doles con la función del Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual no le iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan tan muchas gracias lo partido dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes de este modo acabó de la cena con el cáliz la noteraza de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo comen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será dramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe déjenle la velita hasta que se apague si no se apaga mejor así pues Padre acerva en el momento de la muerte y la resurrección del Cristo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos asentimos de servir de tu presencia recibe la suelegrada de esta comunidad del Alberto por su fiesta patronal gracias por la primera comunión de sus niños y el bautismo de una niña te pedimos únicamente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sende de Cristo acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Juan Pedro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección por la caridad recuerda a nuestros hermanos difuntos por quienes te pedimos este día concedenles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección María de Jesús, Simón Bautista, Jacinto Reyes, San Pedro, Ángela Hernández, Porfirio Simón José Luis Reyes, Pedro, Modesto Reyes, Martín, Marciano Reyes, Martín principalmente te pedimos por los niños que hacen su primera comunión a quienes invitas este día a participar del pan de vida y del cáliz de salvación en la mesa de tu familia concedeles crecer en tu amistad y en la comunión con tu iglesia también por Elisa hermana nuestra ahora que has recibido el bautismo tú que la has tirado del pecado y la has incorporado como miembro amigo al cuerpo de Cristo inscribe su nombre en el libro de la vida y ten misericordia de todos nosotros migrantes, familias que han colaborado desde Estados Unidos o aquí mismo el cumpleaños de Alberto Vaquero de la Cruz 56 años también de Florencia Agustín que cumpleaños hoy y de todas las familias que nos acompañan y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles San Alberto Magno y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo ponería en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Dios Padre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Padre venganos nosotros tu reino para hacer tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdonar nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos sorprenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concederos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo que dijiste a su apóstol es la paz que estén con mi paz que estoy la tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de mi iglesia y conforme tu palabra concederle la paz y la unidad lo que vives en reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con ustedes la paz como hermanos y con ustedes en la paz y la paz en los siglos en la paz y la paz en los siglos en la paz en los siglos En el mundo, en piedad, en los ojos, en piedad Porque en los dedos, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo Con firmeza, espero en ti Pero ayúdame a esperar sin desconfianza Te amo Jesús Pero ayúdame a demostrarte que te quiero Te ofrezco mis pensamientos Ayúdame a pensar en ti Te ofrezco mis palabras Ayúdame a hablar de ti Te ofrezco mis obras Ayúdame a cumplir tu voluntad Todo aquello que quieras Señor Lo quiero yo también Precisamente Porque lo quieres tú Amén El cuerpo de la cena de Cristo Dicen que calza aprenda de vida eterna Para quienes vamos a recibir Este es el correo de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa En una palabra tuya basta Para sanar El cuerpo de la cena de Cristo Me guarde para la vida eterna Amén 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 Cuando alivio la vida donde tu nombre Dios nos hace confiar el amor Vestida dorada por el sol, el racismo que contra el mirador Se convirtió en la repanidina de amor que me encuentro en la sangre del Señor Se convirtió en la repanidina de amor que me encuentro en la sangre del Señor Como gran luz que ha dicho el mar, como boca que te puedo cantar Como bastante agua que se mueve en el mar, porque ya Dios el cuerpo formará Como bastante agua que se mueve en el mar, porque ya Dios el cuerpo formará Se convirtió en la repanidina de amor, el racismo que contra el mirador Se convirtió en la repanidina de amor que me encuentro en la sangre del Señor Se convirtió en la repanidina de amor que me encuentro en la sangre del Señor Se convirtió en la repanidina de amor que me encuentro en la sangre del Señor Se convirtió en la sangre del Señor que me encuentro en la sangre del Señor Se convirtió en la repanidina de amor que me encuentro en la sangre del Señor Se convirtió en la repanidina de amor que me encuentro en la sangre del Señor El Señor en la sangre del Señor El Señor en la sangre del Señor Se ponen los dosamente miles de personas que me encuentro en la sangreral